María María La más bonita En un lunar en un lado Lo tiene tan bien tapado Que no se le puede ver Y a nadie ella se lo enseña Por la pena que le da Tener un lunar tan lindo Y tenerlo en ese lugar Tener un luna tan lindo y tenerlo en ese lugar Por mucho que la ha escondido ya hemos podido saber Donde tiene el lunacito que rareto te verá Pues nada menos lo tiene Yo no tengo nada menos Nada menos lo tiene Donde menos te crees Pues no tiene nada menos Pues nada menos lo tengo Pues no tiene nada menos Ya que en la planta del pie Tú me lo quieres ver Niña linda Tú me lo quieres ver Sabrosona Tú me lo quieres ver Ay mi vida Ay mi vida Ay mi cielo Tú me lo quieres ver Tú me lo quieres ver Levantalo vida mía Pa' que te vea el lunar del pie Tú me lo quieres ver 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 Qué tremendo lunar Mi vida Mi cielo Mi santa Mi linda Mi todo Mi nada Tú, tú, tú lo quieres ver Y si, si, si lo quieres ver Tú me lo quieres ver Tú me lo quieres ver Y enséñame, y el lunar que tiene, también es convivio, que nadie lo ve. Tú me lo quieres ver, y tú, y tú, y tú, y tú me lo quieres ver. Tú me lo quieres ver, y tú, y tú, y tú, y tú me lo quieres ver. Y yo, y yo te lo quiero ver, ay, sí, 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 yo lo quiero ver, ay, yo, y yo, y yo. Yo te lo quiero ver, ay, sí, 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 te lo quiero ver, ay, sí, 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 te lo quiero ver.